Saludos cordiales señoras y señores, estas son tus noticias. Hoy el Instituto de Ciencias Forenses acaba de confirmar que los restos humanos hallados en Toa Baja corresponden a la jovencita Mariela Cristal Ceda, quien fue reportada desaparecida. El Instituto de Ciencias Forenses confirmó mediante pruebas de ADN que los restos hallados el pasado 23 de mayo en Toa Baja corresponden realmente a Mariela Cristal Ceda Ocasio, la joven de 23 años que fue reportada como desaparecida el pasado 12 de abril y cuya osamenta fue hallada luego de que Ramsel Javier Álamo Rivera, su presunto asesino, informara a los agentes durante una prueba y una presunta confesión. Sobre el lugar donde abandonó el cuerpo de la joven, el familiar autorizado para el proceso de identificación y entrevistas fue notificado hoy del resultado positivo para proceder a completar el trámite legal para la entrega de los restos a la familia. El reporte fue remitido a fiscalía inmediatamente, indicó la agencia en declaraciones escritas publicadas hoy por el periódico Nuevo Día. El 23 de mayo, como ustedes recuerdan, las autoridades localizaron una osamenta en un área verde a orillas de la carretera del barrio Candelaria, en Toa Baja, en el mencionado municipio, luego de que la supuesta confesión de Álamo Rivera lo llevara hasta el lugar. De acuerdo con la requisitoria especial emitida por el negociado de la policía, Seda Ocasio fue reportada como desaparecida el 12 de abril pasado, cuando fue vista por última vez por familiares en su residencia, en la calle 19, en Hill Brother, en Río Piedras, luego de salir con un amigo. Posteriormente, el 16 de abril, Álamo Rivera fue entrevistado por la policía por el caso de una persona desaparecida, pero falló en reportar ese contacto con las autoridades en un periodo de 72 horas, según una de las mociones de la Oficina de la Probatoria de Libertad Condicional. Luego de que el 24 de mayo, la magistrada federal Giselle López Soler ordenara la detención temporera y la celebración de una vista de revocación de probatoria pautada para hoy, Álamo Rivera renunció a dicha audiencia. A consecuencia, López Soler encontró causa probable en cuatro en cuanto a las violaciones alegadas en una moción que presentó a la Oficina de Libertad Condicional Federal. El joven, que ya se había declarado culpable en el 2019 por un cargo de carjacking en hechos que ocurrieron en el 2018, cuando interceptó a una mujer en un estacionamiento multipisos en Canóvanas y la despojó de su vehículo en su intento de salir del estacionamiento. Chocó varios automóviles e intentó escapar a pie, pero fue capturado por agentes de la policía. Ya el hombre tenía otros antecedentes con las autoridades. En estos cargos, Álamo Rivera cumplió una orden o una condena federal de unos cinco años en prisión y comenzó en agosto del 2023, un periodo de tres años en probatoria. Sin embargo, el 17 de mayo, el Tribunal Federal emitió una orden de arresto en su contra luego de que un informe de la Oficina de Probatoria documentara violaciones a las condiciones de su probatoria. Señoras y señores, se escribe la historia de esta joven, esta jovencita que fue encontrada, o sea, reportaba desaparecida recientemente. O sea, durante el mes de abril, en mayo, se comenzó una investigación. El hombre, el muchacho, el joven, llevó a las autoridades al lugar donde había dejado el cuerpo y efectivamente encontraron una osamenta. Ya en avanzado estado de composición, las pruebas de laboratorio de ADN del Instituto de Ciencias Forense arrojaron que efectivamente se trataba del cadáver de la jovencita en cuestión. Muy lamentable, muy triste para la familia, pero por lo menos ya tienen un final, aunque doloroso, en este caso tan y tan sonado en Puerto Rico. La jovencita que desaparece de Hill Brothers en abril y finalmente el 23 de mayo he encontrado un cuerpo ya descompuesto y pertenecía efectivamente a ella. Noticias tristes, señoras y señores, que pasan en nuestro país. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Gracias por siempre estar conectado con nosotros. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!